¡Vaya! ¡Dámela, sí! ¡Tailán, ábrela, amor! Vamos a empezar. Vengan todos, acérquense, es hora de la champaña. ¡Vamos a festejar! ¡Vamos! Muy bien, listo. ¿Me permiten sus amigas? Muchas gracias. Amable. ¿Ya viste quiénes llegaron? Pobre Erzun. Oye, Burkú, hay que irnos. No debimos haber venido aquí. Acabamos de llegar. Compórtate bien. Increíble. ¡Qué vergüenza! ¡Pelín! ¡Pelín! ¡Ay, mi amor de Belín! ¡Ay, Memet! ¡Burkú! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Memet, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Genial, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Vamos, escapemos de la gente. ¿Te parece si vamos a otra parte? Te sigo. Acompáñame. Se suponía que no se soportaban. Ay, Belín, te deseo mucha suerte en tu nueva casa. No sabes lo feliz que estaba cuando me enteré. Este palacio ya encontró a su reino. Qué lindo hablas, Burkú. Tienes toda la razón. Oye, diste una gran fiesta. Esto tiene mucha clase. Todo lo que tocas lo conviertes en grandeza. Además de que tienes un estilo único. Bello. Oye, nena, ¿qué tomaste? ¿Me estás haciendo muchos cumplidos? Nena, tú me conoces como nadie. Hay que vernos más frecuentemente. Qué bien la pasamos. Ay, sé que nos vamos a divertir. Sin duda. Mírala. No puedo creerlo. Si pudiéramos ser vecinas, nos apoyaríamos mucho. ¿Ya viste? Oye, dime, Belín, ¿has pensado en ayudarme? Ay, por la fiesta no he podido, Burkú, pero voy a encargarme de eso más tarde. Ay, ¿y por qué te tardas tanto, amiga? Solo di que sí. Y ya. Todo depende de ti, Belín. La gente realmente te adora. Es verdad. Al parecer me idolatran. Si me consideras como a una hermana tuya, ayúdame con la casa, ¿sí? Está bien. Me voy a encargar, Burkú. No te preocupes por nada. Tú sigue igual de linda conmigo y ya. Ay, Belín, cuenta con eso. Sabe bien. Mamá, Belín se volvió loca, ¿no crees? ¿Qué le pasa? Bueno, le gusta llamar la atención, así es. Qué cruel, ¿verdad? Creo que es una pena. Oye, ¿por qué no investigas lo que está pasando? Tengo mucha curiosidad de enterarme. ¿Me pides que investigue? No, gracias, hija. No me importa. Te puedo asegurar que es más insoportable de lo que era. De verdad, mamá, ahora ya se debe sentir la reina de todo el fraccionamiento. Ay, Nilay. Ay, por favor, ve. ¿Quieres, amor? Perdóname, Nilay, pero no puedo ir. De verdad, te entiendo. Pero no puedo, hija. Oye, cuando vuelvas, hay que rumorar sobre esas señoras hipócritas. Nos vamos a divertir. Es un buen punto, hija. Pero solo el hecho de pensar en irme enferma. Perdona. Aunque no reiríamos. Tailand, mira esta fiesta. Todo es muy extraño. Sí, te entiendo, amigo. A mí me parece algo absurdo. Pues yo volveré a Sarmasic de la mano de Burko. Y ustedes, esto. Amigo, me sorprendió con todo esto. Me senté y vi montones de flamingos. Y se molestó. Pero es mi casa, aunque ella sea la que manda. Ya no la entiendo. ¿Y cómo fue que pasó, Tailand? Me refiero a cómo la compraste. Tú diste el dinero. Ah, mame, no hables de eso aquí. Ya, perdona, amigo, ya. ¿Qué clase de pregunta es esa, amigo? Mira, yo no la compré. Fue su padre. Ella logró convencerlo. Ah, fue tu suegro. Ah, perfecto, comprendo. En fin, disfrútala, Tailand. Gracias. ¿Tienes buenas noticias sobre nuestro dinero? No. ¿De verdad? No sé nada. Arzu no me ha contactado. Entonces, por lo visto, esa mudanza a Sarmasic se va a tener que posponer, ¿verdad? Pues todavía no sé. Estoy perdido. Ya no puedo decidir nada, amigo. Ella está jalando y me arrastra sin parar. Yo me siento igual. Te entiendo bien. Espero que esto no vaya a terminar mal. Ay, ¿por qué estás tan serio? Mi amor, ven a convivir un poco, ¿sí? Bien, por favor, déjame estar aquí. Estoy bien. Espera, voy en unos minutos. Está bien, pero relájate. Voy por más champaña y volveré. ¿Está bien? ¿Quieren champaña? Por favor. Bien, voy por ella. Bien, voy por ella. Hola, Belín. Ay, perdón, eras tú. Discúlpame, Tunk. Al contrario, no fue mi intención asustarte. Yo pensé que íbamos a hablar, pero eres la anfitriona. Y bueno, estás ocupada con los invitados. Sí, estoy muy ocupada, Tunk. Hay mucha gente y no quiero descuidar a nadie. Discúlpame. Sí, Belín. Solo con verte de lejos me conformo, Belín. Aún si nunca hablamos. Me es suficiente solo con mirarte. Ya están esperándome con las bebidas, Tunk. Con permiso. Todos intentan aprovecharse del rey por el inmenso poder que tiene. Pueden estarlo atacando todo el tiempo. Pierden mucha sangre y ni siquiera se da cuenta de ello. Te entiendo, Taylan. Me pasa lo mismo. Es un martirio, amigo. Amiga. ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Por qué le preguntas eso? Estoy muy bien, Burku. Mejor, ¿sabes qué? Acompáñame, amiga. Vamos, te presentaré con mis invitados. Regreso. Ay, estas mujeres. DJ, silencio. Detén la música. Hazlo. ¿Y ahora qué va a hacer? Atención todos, por favor. Si me permiten, voy a presentarles a mi amiga y entrenadora de pilates. Burku, damas y caballeros. Quien actualmente es la pareja de Meme, ¿no es verdad? Así es. Permítanme agradecerles a todos ustedes por haber venido. Estoy segura de que esta noche les encantará. Así que, disfruten. Amiga, vamos. Bienvenida. Un placer, Neda. Sí. Ah, Burku, ¿qué tal? Es un placer para mí. Mucho gusto. Cuando el nuevo rey llega al trono, les da amnistía a todos. Los culpables ahora son los malvados del pasado. Y merecen una segunda oportunidad. Porque el rey quiere verse compasivo y promete felicidad a todos. Hola, ¿qué tal? Y como todos están muy felices con mi amiga, Mijal, déjala que viva aquí. Así que, búscale una casa pronto. Bien, Pelín. Gracias, Pelín. ¡Que ya empiece la música! ¡Que ya empiece la música!